Dicha persona realizó su denuncia en acta número 642. Se trata de la señora Sandra Angélica Roberti Lovera, de Nacionalidad Paraguaya, Estado Civil Soltera, 32 años de edad, y domiciliada en el barrio San Luis, fracción Ramonita. Formuló denuncia, como le dije, en acta número 642. Manifiesta que ella vino en compañía de su hermana, Blanca Araciela Roberti Lovera, y los hijos de ellos. Y se encontraba realizando actividades deportivas en el predio, específicamente en la cancha de los indios, ubicada en el monumento al indio. Cuando fue una recurrente, se acercó hasta a su hija, que le llamó, y se acercó también dos personas en ese momento, aparentemente mayores de edad, quienes se encontraban a bordo de una motocicleta. El acompañante del que conducía, sacó un arma de fuego en la mano, le intimó que entregará su pertenencia de valor, despojándola de su celular, marca Samsung, modelo J7 Prime, y en su estuche tenía dinero en efectivo, la suma de 120 mil guaraníes. Entonces, tras acceder al objetivo, los mismos se dieron a la fuga, a bordo de la motocicleta, objetivo curador, color rojo. ¿En pleno día este hecho? Sí, sí, en pleno día, aproximadamente a las nueve de la mañana por ahí. ¿Recibió un golpe la señora? No, creo que no, creo que no. No, sí le propinó un golpe con la culata del revólver. ¿Por resistencia? Sí, porque ella no quería entregar su jefe, y la golpeó con la culata del revólver en la cabeza. Y seguridad total, y esto seguro que va a crecer a las alcancías de fin de año. Y estamos tratando, haciendo todo lo posible para que, al menos, paliar esa situación. ¿Cuántas patrulleras tiene la comisaría primera? Se tiene dos patrulleras, dos patrulleras. ¿Motopatrulleras? Hay una motopatrullera. Ya. Gracias, comisario. ¿Cuándo usted? El comisario principal, María.